Y bueno amigos del Facebook, estamos precisamente en el río Aguaitía, como podemos ver que a cada instante, mientras van pasando los minutos, Aguaitía sigue soportando esta fuerte lluvia, el caudal del río está creciendo y bueno, las personas que están a las riberas de nuestro malecón Aguaitía están muy alertos para poder sacar sus cosas que hay tal vez en sus botes, porque muchos sabemos que estos botes transitan río arriba, río abajo y bueno desde aquí queremos enviarle ese mensaje a la población de Aguaitía, quienes se están copiando a través del Facebook, amigos, hay que estar muy alertos, como podemos ver, así se encuentra el río Aguaitía, en estos precisos momentos estamos en el malecón de Aguaitía, como podemos ver Aguaitía está soportando una fuerte lluvia y bueno, solo esperemos que en el resto del día calme pues esta lluvia y así no siga aumentando su caudal nuestro río Aguaitía. Bueno, estamos a la expectativa, vamos a estar en diferentes puntos de nuestra ciudad de Aguaitía para poder alertarles a toda la población de Aguaitía. Una vez más hacemos el llamado a la población, quienes tienen sus viviendas a las riberas de los ríos de Aguaitía que están propensos a desbordarse. Bueno, hay que estar con mucho cuidado, hay que estar alertos porque si no, nos podría agarrar de sorpresa. Y bueno, desde aquí seguimos dándoles a conocer estas imágenes que estamos transmitiendo en directo para las redes sociales de nuestra de nuestro internet. Y bueno, amigos de las redes sociales. Así que, amigos vecinos, hay que estar muy atentos a estas fuertes lluvias que se están dando en nuestra ciudad de Aguaitía. Vamos a estar en otro punto de la ciudad de Aguaitía, donde a siempre se desbordan los ríos.